Desde los estudios de televisión de la Asociación Evangelística Alberto Mottesi, muy bienvenidos a Venga a tu Reino, el programa que es mucho más que un programa de televisión, es un movimiento en el continente. Me place saludarle a don Alberto Mottesi, ¿cómo estás? Contentísimo, José Luis. Qué semana gloriosa que estamos teniendo. Hemos siempre defendido aquí y hablado de lo que es la familia, el núcleo de la sociedad, lo más importante. Lo que la familia puede sostener a un país, a una nación y cambiarla y transformarla. Bueno, antes de establecer la nación y fundar la iglesia, Dios estableció la familia. Y ahí arrancó todo. Y ahí comienza todo. Y te voy a decir más, todo empieza en familia, todo termina en familia. ¿Cómo está tu familia? Muy bien, muy bien. Se compone de una esposa, ya por más de 50 años casados. Hay que darle un premio a ella, ¿no? Bueno, a los dos, por favor. Tenemos dos hijos, cinco nietos, una familia realmente encantadora. Nuestras nueras son preciosas, aman al Señor. Toda la familia sirve a Jesucristo. Así es. Bueno, precisamente esta semana vamos a estar hablando de la familia. Y para eso hemos invitado a una familia que tiene una trayectoria de mucho tiempo, de muchos años. Están celebrando varias cosas y ya las vamos a ir conectando. Y que también son amigos de la asociación y tuyos de hace muchos años. Son muy queridos. Les admiramos mucho. Es un lujo tenerles aquí. Un honor tenerles. El pueblo les ama. Y para Venga Tu Reino es un privilegio tenerles en esta edición. Así es. Y nada más y nada menos que la familia leal. ¿Cómo están, muchachos, muchachas? Bienvenidas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hermana, nena, ¿cómo está usted? Bienvenida. Pues bien contenta y agradecida con el Señor por este privilegio tan grande que Dios nos da de estar este día aquí con el programa Hermano Motesi, que es un siervo que amamos mucho de muchos años. Y nada más al escucharlo, mi corazón se da huecos porque me recuerda su voz, que siempre me ha agradado mucho escuchar su voz cuando habla del Señor. Y es un privilegio para mí realmente estar con mi esposo y mis hijas aquí en esta tarde. Don Miguel, ¿cómo está usted? Muy bendecido, muy bendecido y bien contento con el Señor por este privilegio que nos da de estar aquí con ustedes. Y de verdad es que nos gozamos en ver a mi hermano Alberto después de muchos años y de mucho tiempo. Y es una bendición conocerle y saber que es un siervo que ama mucho al Señor y ha hecho mucho trabajo también para el Señor. Y que estamos contentos por este tiempo de estar con él. Y ya con fruto, las muchachas también de muchos años también ya, todas ellas sirviendo al Señor de este tiempo. Verónica, ¿cómo estás tú? Feliz, feliz José Luis, hermano Alberto. Feliz de poder estar acá con ustedes, de por fin vernos aquí en sus estudios porque nos hemos visto en otros lados. Muchas veces. Nos hemos visto muchas veces por México, por tantos lugares donde el Señor nos ha permitido poder compartir juntos y llevar el Evangelio. Pero ahora es un honor poder estar acá con mis padres y con mis hermanas y con cada uno de ustedes. ¿Es yo madre? Sí, pues estoy bien contenta también. Es de verdad un privilegio. Y pues estar juntos para hablar de un tema tan importante como es la familia. De verdad que me gozo mi corazón y esperamos ser de bendición. ¿Es Mayra? ¿Qué tal? ¿Tú qué tal? Pues bien contenta y con sentimientos encontrados porque desde que estábamos chiquitas pues hemos escuchado la voz del hermano Motezi en la radio. Y pues desde que vivíamos en México. Yo tengo la voz de él, que la escuchaba desde chiquita. Entonces, wow, estar aquí me da nostalgia, me da mucha felicidad. Pero me llores. No me llores porque yo me voy a llorar también. Sí, entonces somos contentos. Pero hablando de familia, don Alberto, las muchachas llegaron con algunos de sus bebés, ¿verdad? Y venían en familia. Es algo hermoso que la familia sea unida. Y es algo que hemos visto con ustedes los leal. La familia dejando un legado importante. Nena, que usted ha trabajado durísimo en eso. Sí, pero más quiero decirles algo. La familia ahora está completa. Sí. Salta Miguel Junior, el Mikey. No más que no la pudo hacer bien en avión ahorita viajando mi hijo y no pudo llegar a tiempo. Pero estoy segura que estuviera aquí y estuviera también contentísimo. Sí, sí, sí. Pero estamos bien contentos, hermano Motés. Y por eso, no sé, todo el tiempo hay una emoción en el corazón de saber que, oiga, que pertenecemos a la familia de Dios y tener el privilegio de que... Yo siempre les he dicho a mis hijas y a mi esposo, yo no puedo entender a Dios. O sea, y nunca lo voy a entender. Digo, ¿cómo es posible que él se haya fijado en unas personas tan, no sé, humildes o como le quiera llamar y haya puesto su mirada a nosotros para hacer un trabajo, pues se puede decir grande, con mucha responsabilidad, pero a la vez digo yo, Señor, gracias por este privilegio que nos das. Claro, bueno, ustedes son una leyenda. Les amamos profundamente. Yo me muero por contar algo, José Luis. Hemos estado muchas veces juntos, muchas veces. Pero recuerdo Río Bravo, Tamaulipas. México. El norte de México. Sí, México. Para los que nos están viendo desde tantas latitudes, es una ciudad fronteriza. El noreste de México. Claro, con preciosa gente, amigos muy queridos. Fuimos a comer a otra ciudad cercana, a casa de ustedes. Nos encantó la comida, por cierto. Y la hermana dice, vamos a la reunión, vamos a estar en la reunión. Ella no estaba en el programa. Cuando llegamos a un campo abierto, la gente se arremolinaba para saludarla. Y era el evangelista como que... Y enseguida a los pastores dice, va a cantar. Dice, bueno, no, no vine preparada para cantar. No, que tiene que cantar. Y me miran a mí, claro que sí. Y dice, pero no tengo la música. Es que la invitada era mero. La invitada era yo. Y esta mujer, cuando se para a cantar a capela, la gente comienza a aplaudir y a alabar al Señor. Y no se podía bajar. Y no se podía bajar. Y ahí yo vi cuando se levanta un líder que realmente es líder del pueblo. No prefabricado por la publicidad. Esta gente tiene esa unción, esa clase de unción que le llega al corazón del pueblo. Fue algo para mí inolvidable cantar, un cantante, pararse a cantar a capela. Nadie lo hace. Esta mujer alabó al Señor, bendijo al pueblo. Y la gente pedía más y más y más. Y quiero honrar a ella y a su familia por esa actitud de servicio que nuestro pueblo ama tanto. Así es. Pero, hermana nena, eso no se logra de la noche a la mañana, Alberto. Tú lo sabes. Es trabajo de años. De hecho, está celebrando 30 años de ministerio. De estar trabajando, de estar sembrando. Y cómo se logra tener, hermana nena, esa conexión con la gente? Y cómo se logra tener una familia como la que tienen ustedes? Bueno, para empezar, tengo que darle gracias a Dios por el esposo que me ha tocado. Bueno, que me ha tocado. Que Dios me dio, que Dios me dio, que Dios me dio, porque si le respaldo de él, no estaríamos donde estamos. Entonces, tiene que haber un acuerdo, un llamado de parte del Señor y tener esa pasión, como estaba viendo yo con el hermano Motez. Y es lo que yo siento, una pasión por el Señor. Lo amo con toda mi alma y me gusta hacer el trabajo que hago. O sea, cantar, ministrar. Y luego, lo que más me siento feliz es que se le ha pasado a mis hijos. Y yo creo que eso, para mí y para mi esposo, es un logro en el Señor muy, muy hermoso. Precioso, claro. Sí, sí, sí. Cuando la familia respalda, ¿verdad? Sí, sí. Ahí hay una evidencia de la bendición de Dios. De la bendición de Dios. Triste el ministerio que anda solo, su familia aparte. Exacto. Pero lo que hemos visto en ustedes es eso, una combinación en el matrimonio y un fruto en la descendencia extraordinaria. Yo le voy a decir una cosa, hermano Motez. Le soy sincera. O sea, yo nunca me imaginé que mis tres hijas y mi hijo, y mi esposo también lo sabe, que ellos también iban a cantar. O sea, iban a tener este llamado. Porque esto no es fácil. ¿Nunca los obligaron tampoco? No, nunca los obligamos. Pero yo no sé qué fue lo que a ellos les dio por cantar también. O sea, y nada más, no nomás uno, nada más Giovanna, porque Giovanna empezó de ocho años. Fue la primera de los cuatro. No nada más a ella. Y dije yo, bueno, gloria a Dios, porque ahorita empezó a cantar desde chiquita. O sea, y luego Verónica, y luego Giovanna, esta Mayra. Y luego dije yo, wow. Y luego Miguelito, ¿qué? Oiga, de repente se arrancó el Miguelito también a cantar. Y gracias a Dios, Dios lo usa muy bonito. Estamos bien contentos. Pero yo lo que quiero referir es que yo nunca esperaba eso. O sea, de parte de Dios, que Él fuera también a tocarlos a ellos. Y a la vez me pongo a pensar y digo, Señor, ¿será que mis hijos han visto en mi esposo y en mí? Es que veníamos todos en el paquete. La fidelidad, el amor, la pasión. Y han visto también que la mamá canta no profesionalmente, en el mejor sentido. No comercialmente. Que hay un amor a Jesús. Y eso se pega. Así como a algunos se les pega lo malo, a nuestros hijos se les pega lo bueno. Por eso la importancia en esta semana que estaremos hablando de familia, de que nuestro servicio a Dios sea ardiente, bendito, apasionado, para que nuestra descendencia se pegue de eso también. Así es. Y yo, la verdad, me siento muy agradecida por el Señor, porque los años se han pasado. O sea, no pasan en vano. Como ya ve. Nunca nos hacemos viejos, como dice usted. No, mire, alguien me dijo a mí, hermano Alberto, a usted los años no le pasan. En Luis. Este, no, 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 se me quedan todos encima. Pero como que uno de repente se detiene y yo me hago unas preguntas. Digo, Señor, todos estos años que han pasado 30 años, han ido, Señor. Los de mi esposa y los míos eran juntos. Y luego me digo, se han ido desvaneciendo poco a poco. Y luego digo, no, no se han ido desvaneciendo. Se han ido acumulando en el corazón de mis hijos con el tiempo. Y ahí está el fruto. Y le voy a decir más, compañera de ministerio. Amén. Se acumularon en el corazón de Dios. Eso es lo más bonito. Lo más bonito. Cuando se sirve así, cuando una familia sirve así, hermana y hermano, eso toca el corazón de Dios. Cuando se le sirve con pasión, con devoción, eso hace algo allá en el reino de los seres. Así es, así es. ¿Sabe? Hablando un poquito de eso, de lo que se queda en el corazón de Dios y cómo lo que se ha quedado en el corazón de nosotros se transmite a nuestros hijos, o sea, a los nietos de mis padres. Hace un par de días, mi hermana Giovanna estaba dándole de desayunar a mi sobrino, Gianmarco. Él es mitad brasileño y mitad mexicano. Mexicano. Porque el esposo de Giovanna es de San Pablo, Brasil. Pero explícales tú lo que sucedió con el niño. Porque mamá me hizo un comentario a mí que yo quiero dejar con el hermano. Pues mire, el niño tiene tres años. Y me acuerdo que le estaba dando en la mañana, pues le di una manzana. Y se la corté. Y yo pues seguía haciendo mis quehaceres, ¿no? Y de repente el niño me dice, mamá y mamá y, en portugués, ¿no? Porque mamá y me dice, mamá y, ¿por qué la manzana? Me mezcla el español. El español con portugués me mezcla. Me dice, mamá y, ¿por qué la manzana es vermelia por fuera? O sea, roja. Dice, vermelia por fuera y branca por dentro. Y le digo yo al niño, pues, porque así es, mijo. Porque las frutas así son. Y luego se le queda viendo. Y dice, no, mamá. Porque a Dios le gusta pintar las frutas. Porque a Dios le gusta pintar las frutas, mamá. Mamá me manda ese comentario. Hace tres años. Y me dice, mamá, si a mí me agradó lo que dijo el niño, imagínate a Dios. Me dice, mamá, a mí, me dice, si a mí me agradó que el niño haya hecho ese comentario de su corazoncito, imagínate lo que le agradó a Dios. A agradar a Dios y darle a Dios el primer lugar. Es decir, las cosas no son porque sí, son porque así las quiere Dios. Claro. Y ustedes entienden, ¿verdad, José Luis? Las personas que están en arte, en música, por lo menos se entienden más que yo. Yo no puedo captar a plenitud cuando se habla de color, cuando se habla de creación. Porque es lo que ustedes exaltan cantando, hablan de lo bello, la creación. Exacto. Y es un tesoro ese testimonio. Lo es. Qué lindo, qué lindo. Quisiera preguntarle a la familia Leal, porque hay una nueva generación que nos está viendo y también papás que tienen familia. Y quizás no todas las familias estarán en situaciones ideales. Algunos tendrán hijos en rebeldía, etcétera. Yo quisiera preguntarle a la familia Leal, a ver quién se anima a contestarme esto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que como familia han pasado y cómo lo superaron? ¿Cómo pudieron tener unidad y respeto unos a otros? ¿Cómo pueden seguir sirviendo al Señor? ¿Por qué hay muchas familias que están en medio de una lucha que quizás no la ven? Pues yo puedo decir algo sobre eso, porque yo he visto, o sea, nosotros, claro, hemos pasado por etapas. O sea, todos hemos pasado etapas. Pero algo que nos ha ayudado bastante y lo decimos, o sea, no sabemos, o sea, no estamos aquí para decir, o sea, lo que pasa en la vida de otras personas. O sea, nosotros, como familia, a nosotros nos ha ayudado mucho el hecho de que siempre hemos crecido en el ministerio y hemos estado juntos mucho. Hubieron momentos en que de repente decíamos, no, es que yo me quiero quedar en la casa. Y mi papá y mi mamá, los dos, decían, ustedes no se quedan. No se mandan solos. No se mandan solos. Donde va uno, vamos todos. O sea, mantenernos así unidos nos ayudó bastante. Pero claro, o sea, hubieron momentos donde también, verdad, pues pasamos por, a veces, pues, tenemos a veces como familia desacuerdos. O sea, hay cosas que no estamos exactamente de acuerdo. Pero es muy bonito porque se nos ha inculcado buscar a Dios en esos momentos. De verdad, se los digo de todo corazón. Buscar a Dios y ver que el enemigo lo que quiere es destruirnos como familia. A todas las familias, el enemigo nos quiere destruir. Entonces nosotros nos juntamos y hablamos y tenemos que reconocer, verdad, nuestras, esas áreas, verdad, donde estamos fallando. Y pues pedirnos perdón y seguir adelante juntos. Dios habitando ahí en medio de ustedes. Sí. El tiempo ha volado, don Alberto. Vamos a tener a la familia toda la semana, le cuento. Así que empiece a llamar ahí a sus familiares. Y vamos a estar abordando este tema de la familia tan importante. ¿Sabes que esta familia canta como yo? ¿Como tú? Como yo quisiera cantar. Con todo mi corazón, hoy quiero compartirte el Salmo 128, un pasaje del Antiguo Testamento conmovedor, que nos llena de esperanza, que me apasiona, te lo confieso. Me apasiona, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Escucha esta palabra, te irá bien. Palabra de Dios, tu mujer, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es aquí que así, con una mujer así, con un esposo así, con hijos de esta naturaleza y con este carácter, será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y cuando la Biblia habla de temer, no se refiere a miedo que pone a temblar las rodillas. Temer a Dios es honrar a Dios, es respetar a Dios, es amar a Dios con todo el corazón. Y continúa el Salmo 128, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Es una palabra para ti, te está diciendo que serás bendecida, bendecido si temes al Señor. Luego hay una palabra directa de bendición sobre tu vida y declara que todo el bien de Jerusalén, donde está la fortaleza, donde está la gloria, donde está la presencia del Señor, sea sobre tu vida. ¡Qué maravilloso es ser hijo de Dios! Hablamos en este programa de apasionarnos con el Señor. Cuando vivimos apasionadamente para Él, los que nos rodean en casa se contagiarán, recibirán el virus de la pasión por el Señor. Señor, estaba pensando recién en cuál fue uno de los momentos más cumbres de mi ministerio. ¿Sabes? No fue cuando prediqué frente a algún presidente, lo hago continuamente, ni cuando prediqué ante un millón de personas en una sola reunión, me ha pasado en varias ocasiones, el momento más glorioso fue cuando después de una reunión, uno de mis nietos se me acerca y me dice, abuelo, estoy en fuego para el Señor. Esto es algo glorioso cuando tememos a Dios, cuando le servimos de corazón, los nuestros, nuestra familia se contagian, comienzan a amar a Dios apasionadamente. Yo oro por ti, oro por tu familia, te bendigo desde nuestro ministerio, desde mi corazón te bendigo en este momento, bendigo tu entrada, tu salida, bendigo los esfuerzos que haces para estudiar, para trabajar, para ganar el sustento, bendigo los sueños que tienes para el futuro. Declaro como dice el Salmo, te irá bien, si temes a Dios, te irá bien, te lo aseguro con todo mi corazón. Y en este momento quiero agradecer a tantas, a tantos que nos han llamado y apoyan económicamente nuestro ministerio. Después del Señor, tu persona es el recurso que tenemos. Nuestro tío no es Rockefeller o algún súper dotado económicamente de Wall Street. Dependemos como evangelistas de iglesias, de mujeres, de hombres que amen a Dios. Lo único que podemos ofrecerles es la transparencia administrativa, la seguridad que pueden invertir con confianza en un ministerio de integridad que continúa dando mucho fruto en toda la tierra, celebrando cruzadas por radio, por televisión, alcanzando a millones diariamente, dando de comer a más de 35 mil niños por día, construyendo y donando casas para pobres en América Central. Te necesito a ti también para expandir este ministerio, para que el ministerio pueda seguir adelante. Hay un número que aparece al pie de la pantalla de tu televisor. No es para pedir oración, oración a través de Facebook. Este número es para llamarme y sembrar dinero en nuestro ministerio. Si siembras dinero, podemos no solo alcanzar a individuos, sino restaurar familias. Diariamente pasa por el programa de consejería de nuestro ministerio una cantidad enorme de matrimonios, de hijos, y necesitamos el apoyo económico. Llámame y pregúntale a la persona que te conteste cómo sembrar en nuestro ministerio y te lo agradeceré con todo mi corazón. Nos encontramos en la próxima edición de Venga tu Rey. Únete al viaje con Alberto y Noemi Motesi. Visitaremos el Mar de Galilea, el Mar Muerto, Jerusalén, el Jardín de la Tumba, el Muro de los Lamentos, las impresionantes islas griegas, cuna de civilizaciones, septiembre 30 a octubre 13. Para más información, llámanos 714-265-0400 o visita nuestra página www.adbertomotesi.org Israel y Grecia, un viaje que marcará tu vida para siempre. www.adbertomotesi.org